¿Qué tal? Buenos días. Aquí Jacqueline, a nombre de Gerardo Zahid. Muy buenos días. Hoy nuestro... Gerardo Zahid en un rato va a estar con nosotros. Mientras tanto, quédense con nosotros también aquí. Y hoy vamos a hablar con Patti Cantú, de Arquitectura Sagrada. Este, perdemos un segundo, vamos a tratar de contactarla. ¿Patti? Hola Patti, muy buenos días. Les voy a platicar un poquito de Patti. Ella nació en Monterrey, Nuevo León. Es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene 20 años de catedrática universitaria, 15 años en psicología trascendental, 20 años como investigadora y aplicaciones de arquitectura sagrada. Y pues, ha dado más de 200 conferencias con enfoque ecológico y de conciencia. Y pues, aquí estamos Patti, muy buenos días. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre la arquitectura sagrada? Sí, bueno. Primero, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos, abrazos y besos a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias. Y a ti, especialmente. Gracias a ti, Patti. Bueno, pues, hablando de la arquitectura sagrada y a veces con la diferencia de la geometría sagrada, bueno, pues, empezando con arquitectura, la mayoría de las veces tenemos en cuenta que estos temas solamente es exclusivamente para los arquitectos. Pero, ¿por qué? Pues, porque la definición de arquitectura es precisamente ahora, en la época moderna, es precisamente el arte de construir edificios. Sin embargo, antes, en las épocas ancestrales, donde nuestros grandes personajes como Leonardo, Durero, Miguel Ángel, y más atrás, en la época de los egipcios, se entendía que arquitectura era el arte de edificar. Entonces, parece ser como si fuera lo mismo, pero el edificar o el edificarse, o sea, el arquitecto es el arte de edificarse a sí mismo. Entonces, es precisamente lo que es la arquitectura sagrada, ¿verdad? El arte de edificarse a sí mismo, o sea, en cuestión de naturaleza, como naturaleza propia y naturaleza de los demás. Entonces, por eso, esos grandes personajes, en donde se les decía arquitectos, no solamente fungían como lo que llamamos ahora un arquitecto, sino que era arquitecto, era escultor, era médico, era filósofo, en fin, o sea, abarcaba lo que se le llamaba antiguamente el homo universalis, es decir, dominaba todas las áreas. Sí. Eso es arquitectura sagrada. Ay, qué maravilla. Oye, ¿y cómo podemos llevar la arquitectura sagrada a nuestra vida cotidiana? Bueno, definitivamente el punto de llevar la arquitectura sagrada, primero teníamos que comenzar con la geometría sagrada, ¿qué es la geometría sagrada? Bueno, pues, etimológicamente hablando, se dice, bueno, se expresa como la geo, tierra, y metría medida, la medida de la tierra. Y sagrada, pues, lo sagrada, pues, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo sagrado es la naturaleza, toda la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Entonces, debemos respeto a la naturaleza hacia sí mismos, y por eso es que se complementa con la geometría sagrada. Entonces, la aplicación de ello es, se necesita una escuela, o sea, no podemos estudiar geometría sagrada nada más así porque de repente se llegó una iluminación del cielo y ya sé la geometría sagrada, ¿no? Bueno, definitivamente la geometría sagrada se necesita una escuela, un conocimiento adquirido para poder aplicarla. ¿Y cuáles serían los ejemplos de aplicarla? Definitivamente en el aspecto interno, lo que dice la arquitectura, el arte de edificarse, la geometría sagrada me da las herramientas en las cuales yo me voy a autosustentar, voy a buscar mi sustentabilidad, que tan transversado está esa palabra de sustentable, y, bueno, pues, vamos a aplicarla desde el exterior hacia el exterior. Y una de ellas, pues, bueno, ahora que vamos a dar el curso próximamente el 8 y 9 de agosto en la Ciudad de México, pues, vamos a dar todos, este, bueno, varios tips en cuestión de nuestra sustentabilidad externa, que es nuestra casa. Pero en cuestión de la interna, sí debemos empezar primero por el interior, porque a veces nosotros confundimos el que exteriormente necesitemos las cosas y exteriormente nos las proveen, y nosotros somos los que tenemos que encontrarla primero en nuestro interior, nuestra geometría sagrada literal, literal, tenemos geometría sagrada en nuestro interior para compartirla hacia el exterior y edificarse. Ok. También tú tienes un libro que se llama Manual de Geometría Sagrada, que supongo que sería un muy buen inicio para adentrarnos en todo este universo maravilloso de la geometría sagrada. Y el curso, ¿nos puedes comentar un poquito qué temas vas a tratar en este curso? Sí, bueno, definitivamente las dos preguntas que se han hecho al principio, lo que es la arquitectura sagrada y geometría sagrada. Aquí el, el, uno de los objetivos es lo que la mayoría, bueno, muchos que andamos en la búsqueda, la mayoría de los que andamos en la búsqueda interior, nos preguntamos de dónde, de dónde es que, cuál es nuestro origen, qué es lo que tenemos que hacer aquí y, y hacia dónde vamos. Entonces, con, con, con este curso vamos a darnos cuenta, o sea, tanto científicamente como, como de una manera más espiritual, o sea, de nuestros orígenes y qué es lo que debemos hacer, encontrar esa sustentabilidad y, bueno, pues este, el objetivo de, cuál es el, cuál es el paso que tenemos que dar para llevar a cabo un, un, un camino interno. Este sería uno de los temas para, como, como para, para, como dicen este, en, 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 en lo gourmet, ¿verdad? Para vivir, ¿verdad? Entonces, este, eso es lo que haríamos en, 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 en este, en este curso. Además de una importante, este, reflexión y un tema de una meditación muy profunda, demasiado profunda, para de, de, de despertar esa capacidad de amar. Estamos en una crisis, bueno, en varias crisis, crisis económica, crisis, este, espiritual, crisis de amor, todo mundo necesita amor, todo mundo necesita dinero, todo mundo, o sea, entonces vamos a tratar precisamente esa capacidad de amar, porque científicamente hablando, la matemática, la geometría, está dentro de nosotros y tenemos que descubrir qué es lo que está en nuestro interior para poder tener esa capacidad de amar. La mayoría de la gente, no, no, como que le da la vuelta a las matemáticas, pero las matemáticas son punto primordial y de una forma muy, muy digerible y muy divertida, se aprende cómo, cómo, cómo obtener la capacidad de amar con la geometría central. ¿Y la meditación que manejas en, en tu curso es la meditación Merkava? Bueno, mira, nosotros realizamos una meditación Merkava, pero no es la que en un momento dado puedes encontrar en el internet, o sea, en, 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 en la redes, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la red de internet. Nosotros hemos creado en base a experiencias y sustentándonos con la geometría sagrada del árbol de la vida, porque es algo ya más profundo. Sí, sí. Este, colocamos y damos, este, un conocimiento un poquito del árbol de la vida en este curso, aunque no se hable de, de cava ni nada de eso, hablamos un poquito del árbol de la vida, de nuestro árbol de la vida, y entonces localizamos dónde queda nuestro Merkava, es decir, en nuestro corazón, ahí es donde se une el chakra corazón, que también el chakra es de seis estrellas, perdón, de seis puntas, uno se ve seis puntas. El Merkava también, es una estrella de seis puntas, pero el Merkava ya es en tercera dimensión, y luego nos vamos a conectar con nuestra glándula pineal, es decir, desde nuestro corazón, con nuestro cerebro, esa comunicación que está, este, cortada, porque sabemos que no, no se encuentra a veces ese equilibrio del, del, del cerebro con el corazón, y en esta meditación, al ubicarnos en el Merkava, vamos a obtener esa capacidad de amar y equilibrar cerebro, corazón, corazón, cerebro. Ay, qué bien, qué lindo. Bueno, pues ya estamos por acá, Pati, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en vivo, y agradecemos esta introducción al propósito de tu taller. También agradezco a Jacqueline Sor, que me acompaña por primera vez ya como co-conductora, le tocó estrenarse solita, porque yo estaba atrás en los controles técnicos, y interesante todo lo que nos propones para dar una revisión lateral distinta a lo que estamos acostumbrados, que solamente es lo que se ve, solamente es lo que se mide, y solamente es aquello que podemos verificar a través de nuestros sentidos, pero con un pequeño entrenamiento, con estas bases que tú nos propones, podemos apreciar la importancia que tiene para los espacios, el poder definirles, en tanto que son una serie de correlaciones, proporciones, figuras, orientaciones, colores, pero sobre todo el ámbito de la maravillosa oportunidad que tenemos para multiplicar esta armonía y potencializarla al máximo. Yo creo que, como tú bien dices, no solamente se trata de una razón de los espacios que resuelven necesidades de las personas que habitamos los lugares, sino más bien el incorporar una dinámica potencializadora de nuestros diferentes niveles mente y cuerpo. Me parece muy importante que personas como tú, que están dedicadas a esto, puedan ofrecernos una dimensión mucho más integral de lo que significan los espacios. Vamos a ir a una pequeña pausa para que no nos gane la marca de los 15 minutos, y regresamos con temas, porque estamos hablando de las geopatías, estamos hablando de los edificios que no funcionan y sobre todo los riesgos que esto implica, y luego viene la cura, es decir, todas estas propuestas que tú nos das para poder mejorar nuestra relación con nosotros y con el entorno, ¿te parece? Sí, gracias. Vamos a una pausa, regresamos, no se vaya. Esto es Conciencia Planetaria. Conciencia Planetaria. Regresamos. Regresamos.